Y el que mi hija lo ame, no significa que sea bueno para ella. Pero de veras que tú no le pierdes. ¿Tanto te cuesta ver las cualidades que le ve tu hija a ese muchacho? ¿Tanto? Ya pude contenerme. Yo no me puedo quitar de la cabeza de que Refugio tiene cierta responsabilidad. Edmundo es su hijo y ella debería de controlarlo. Creo que te equivocas. A las madres siempre nos culpan de lo que hacen nuestros hijos. Cuando nosotras ni vela tenemos en el entierro, Edmundo no tiene cinco años para que ella sea responsable de su comportamiento. ¿Tú tienes una hija? Sí. ¿Qué harías si supieras que su pareja la expone de esa manera? Enfrentarlo a él. Yo creo que fuiste muy injusta con Refugio. Es su hijo. Mira, perdona por lo que te voy a decir. Pero como te veo, tampoco a ti te gustaría que te dijera las verdades de tu hija, ¿verdad? Lucero ya tampoco es una niña. Es toda una mamá. Tú tienes que dejarla cometer sus propios errores. No me entiende. Edmundo es lo peor que le pudo haber pasado. De alguna manera para Julieta se ha vuelto una especie de obsesión proteger a Lucero. Pues yo la entiendo muy bien. ¿Tú cómo crees que me sentí cuando... cuando mi nieto se murió por los errores que cometió mi hijo? Lucero es como otra hija para mí. Sí, yo lo sé. Y a mí me costó entender el mundo. Su carácter, sus decisiones. Pero cuando yo también me quedé sin nada, entendí que era su manera de defenderse. Te lo agradezco mucho. Y por supuesto que no estoy de acuerdo con todo lo que hace, pero... A ver, Polo. Mi hijo ya es un hombre. Yo no puedo forzarlo a que obedezca o a regañarlo. Sé que lo que le impide estar con su familia lo está matando. Yo lo vi cuando compró el trajecito para su bebé. Lo vi muy ilusionado. Ay, Polo, todo esto es muy triste, la verdad. Pues a mí me da mucha tristeza que su relación esté afectada por todo esto que sucede. No, 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 Refugio. Mira, si mi matrimonio con Julieta fracasa, te aseguro que no es por culpa del mundo. Lucerito siempre me ha parecido una mujer muy lista. Así que, ¿cómo te explicas que alguien tan avispada, inteligente, independiente, pues esté tan enamorada del que, según tú, es el peor de los hombres? Porque el amor la cegó. Y además tú sabes perfectamente que el corazón no es poque. Y el que mi hija lo ame no significa que sea bueno para ella. Pero de veras que tú no le pierdes. ¿Tanto te cuesta ver las cualidades que le ve tu hija a ese muchacho? ¿Tanto? Te agradezco que me hayas oído, pero lo mejor es que me vaya. Doña Julieta, qué bueno que la encuentro. Lo que pasa es que hay mucha gente en su puesto, pero estoy descuidando a mi changarro, mire. Y bueno, ahí dejé a la Miri, pero pues no, no sé, este... ¿Pero el polo dónde está? No, no sé. Esa es otra. Que por andar preocupada por el matrimonio de tu hija, andas descuidando el tuyo. ¿Así? Mil. No, no entiendo. ¿Cómo que no? Te dije que eres un buen tramposo. No soy trampa, a ver, hazme. Tú como que tramposo, yo nunca hago trampa. Yo le hago de diez mil. A ver, hazme. A ver, pero no se vale una, ¿qué? Espera, estira. Dale. Tres, dos, uno, dos. Ay, no, pero si no se hace, tienes que dejar. Mira, a ver, así. No hacha, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Mira, con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco. ¿Viste? Me quedé, es que así lo hace como... No, ya. Ya. Vamos a descansar tantito. Oye, no se re bien ni Denise, que es la campeona en el recreo, ¿eh? Ay, pues es por... Porque así lo hacía cuando hacía boxeo. Es parte del entrenamiento. Ya me cansé. Sí, porque es que ya estás medio ruco, tío. ¿Cómo que ya estás medio ruco? ¿Qué es eso? Si estoy en mis juventudes. Ajá. Ajá. Oye, ¿cómo van esos sueños gachos que tenía? Eh, pues a veces sueño con mi papito, pero ya no tan feo. Y otras que han sido con mi abuelo Rómulo, no puedo dormir. Ay, muñequita. ¿Ya le contaste eso a mi jefecita, que te regresaron los sueños gachos? No, no quiero que se ponga triste. Ya ves que otra vez se puso malita. Y eso no le ayuda a sus asitos. No, pero ya ves estar bien, muñeca, no te preocupes. ¿Oye, te cuento tu secreto? Sí. Ya me volví a inscribir a mis clases. Por así en guá titular. Siempre dicen lo mismo. No, chale, ¿ya ves? Pues no te quería contar. No ten fe, porque... No es cierto. Yo sé que tú puedes, porque tú eres súper nacho. ¡Muñeco! Ya te dije que yo quiero ser ingeniera como tú. Eso, ¿qué me echó? ¿Ingé? Mierda. Eso mismo. Ok. ¿Cuándo vamos a ir al taller otra vez? Ay, espero que pronto. Porque la verdad yo extraño mucho las máquinas, las herramientas, los motores. Y su boca, sus pestañas y los ojos y todo es de la maestra Eréndira, ¿verdad? Yo no estoy hablando de la maestra Eréndira, ¿verdad? Ya no mezcles el agua con el aceite, muñeca. Está bien. Pero yo sé que te traen babeando, ¿eh? ¿Cómo que me traen babeando? ¿Ah, sí? Es que chismosa eres, porque no es verdad. Oye, ¿ya has pensado que cuando ya estén aquí los dos bebés, ¿cómo le vamos a hacer con las transmisiones, el local, las entregas? No, hombre, pues siempre hemos podido. Además, mírala, además salió todo un angelito. O sea, hasta parece que ya quiere que su mamá regrese a trabajar. Eso sí, se porta muy bien. A ver cómo sale el tuyo, yo creo que va a andar de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. No, hombre, ese no es problema. Mira, vamos a poner horarios de pañales, de biberones y verás que todo va a estar bien. Pues ahorita que ya se quedó dormida, ¿por qué no hacemos una transmisión y ponemos al día a nuestras seguidoras? Horales, ya estás. Vas. Tú pon el tripié, yo voy a llevar a la bebé. Horale, va. Shh, 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 shh. Ahí está. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí, ahora sí. ¿Lista? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí. Hola. Hola, amigas, ¿cómo están? Bueno, sabemos que esto no estaba programado, pero la neta ya las extrañábamos mucho. Sí, hay muchas cosas que les queremos contar. Bueno, pues como ya oyeron, mi bebé ya nació, así que voy por ella. Sí, sí, sí. Ay. Ay. No, bueno, pues como se pueden dar cuenta y pueden escuchar, la niña de sus pulmones salió rete bien, ¿eh? Y bueno, amigas, yo también, la verdad, tengo pues muchas ganas y muchas cosas que contarles, ¿verdad? ¿Saben qué, amigas? En esta ocasión las vamos a tener que dejar, pero en breve reiniciamos. No, hombre, está increíble ese gimnasio, ¿qué tal, eh? Sí, espero que con la lista que le hice a Erika le quede mejor. Oye, ¿y Erika es parte del gimnasio? Pues sí, ella es Erika, mamacita. Hijo de... ¿Qué te vas a ver? ¿Y ese beso qué? ¿Eh? No, hombre. Oye, pero se ve que es un poco más grande que tú. Sí, pero no me importa, me encanta. ¿Y tú tienes novia? O sea, ya andamos en eso. Si es que hay una chava en la escuela que me trae el loco. No sé, ahí algún día me la va a traer para que me vaya a ver boxeando. Uy, no, mejor invítala al cine porque si no, no se te va a hacer. Híjole, vas a ver, ¿eh? Oye, ¿y Rebeca tiene novio? ¿Cómo? ¿No quedó muy clavado con Erika? No, no, tranquilo, no lo preguntaba por eso. Sino que un día se puso muy rara en uno de sus entrenamientos. Creo que entrenar defensa personal no fue nada más por hacer deporte, ¿eh? Ah, es que... Es que mi hermanita tuvo ahí unos problemas con un tipo y por eso se metió a tomar clases de defensa personal. Ah, sí, ándale. Vamos a entrenar para que te puedas traer a tu chava y te diga que sí. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Venga, venga! ¡Así te quiero, mire!